¿Has escuchado sobre el saldo a favor, pero no sabes qué es? ¿Cómo funciona y sobre todo, cómo lo puedes solicitar? En este video te vamos a decir todo lo que debes saber sobre este tema. El saldo a favor es el pago excedido de tus impuestos, es decir, que pagaste más de lo que te correspondía y como contribuyente lo puedes solicitar de regreso. Esto se hace mediante la declaración anual y si quieres saber cómo hacerlo paso a paso, aquí te lo decimos. Primero ingresa al portal del SAT en devoluciones y compensaciones y da clic en solicita tu devolución. Ingresa con tu e-firma o con tu RFC y contraseña, verifica tus datos, posterior a eso completa la información que te solicitan. Ingresa los documentos solicitados, estos deben estar en un formato .zip y no deben pesar más de 4 megas cada uno. Ingresa tu firma electrónica y envía el trámite, guarda tu acuse de recibido y da seguimiento a tu devolución. Ahora ya sabes cómo hacer este proceso en línea, pero si tú prefieres hacer este trámite de manera presencial, debes seguir los siguientes pasos. Ingresa a la página del SAT en otros trámites y servicios y da clic en la agenda una cita. Deberás acudir con la documentación que te soliciten, entregar los documentos y debes guardar la forma oficial sellada que te entreguen como acuse de recibido. Si quieres saber más sobre este tema, puedes leer la nota completa en Serendipia Digital. Ahora que conoces esta información, compártela con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad. Déjanos en los comentarios qué otro paso a paso te gustaría conocer y nos vemos en otro video.